Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Flores77 y hoy vamos a mejorar nuestra técnica en subidas y en bajadas. Hoy vamos a explicar un poquito cómo mejorar nuestra técnica para subir trialeras, y bajar trialeras. Vamos a hacer unas cuantas subidas de diferentes tipos y unas cuantas bajadas, y así os iré explicando cómo hacerlo. Aquí tenemos una subida que es bastante larga, bastante sencilla, y en un principio intentaremos ir de pie en la moto y aguantando el equilibrio. Iremos subiendo todo lo que podamos de pie. Si nos hemos de sentar, siempre intentaremos aguantarnos en la parte delante de la moto para que no se nos levante. Así que voy a hacerlo yo y así lo vais viendo. Ponemos de pie, con segunda. Vamos aguantando el equilibrio. Poco a poco, controlando, vamos subiendo. Ya estamos arriba. Como habéis podido ver, se tiene que hacer de una forma suave. Yo lo hago con segunda, porque como está el terreno muy seco, con primera patinaría mucho, y así con segunda me tracciona mejor. Siempre tenemos que intentar aguantar lo más adelante posible de la moto para que no se nos levante. Siempre mantendremos una velocidad constante y en ningún momento iremos pegando acelerones fuertes a la moto. Y así, poco a poco, se sube de maravilla. Ahora vamos a subir esta, que está mucho más rota, y veréis que la subo sentado y explicaremos los fallos que más comete la gente. Ahora iré sentado, tendré que ir remando con los pies y poco a poco buscando la tracción para que la moto vaya subiendo. Esto influye mucho si el terreno está como ahora seco o estuviera mojado, ¿vale? Así que vamos a subir remando y lo vais viendo. Aquí tenemos un pequeño escalón, vamos a explicarlo aquí, y aquí explicaremos uno de los fallos que más veo que comete la gente. Cuando tienes que remar, mucha gente lo que hace, se queda ahí patinando, apoya los pies y levanta el culo del asiento. Entonces, ¿qué pasa? Quita peso de la rueda de atrás y no sube. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Ahora la gente tiende a levantar el culo, entonces si soltamos, la moto patina, ¿vale? Entonces esto es un fallo muy grande, lo que hay que hacer es apoyar el culo, poner un pie en la estribera, suave, soltar y subir suavecito. Y ahora poco a poco vamos arrancando. Si arrancamos a base de acelerones, no nos moveremos. O sea, hay que arrancar poco a poco y buscando la máxima tracción de la rueda. Otro de los errores que comete mucha gente es, según vamos subiendo, se van quedando atrás en el asiento. Y cuando sucede eso, normalmente es porque estamos cansados. Si no sujetamos bien la moto a cualquier acelerón o suelta de embrague, la moto se nos va a poner de sombrero. Y es súper peligroso. Si os vais quedando hacia atrás y veis que no vais a subir, antes que os pase eso, embrague y al suelo por el lateral. ¿Vale? Porque si no, el susto puede ser grande si os cae la moto encima. Os lo voy a enseñar y así veis como no tenéis que hacerlo. Otro tipo de subidas son subidas que tenemos muy poco espacio para coger carrerilla. Aquí, por ejemplo, en esta, vemos que es una subida con mucha pendiente y tenemos poquito espacio. Entonces, aquí meteremos segunda. Siempre hablamos de esta moto. Depende del desarrollo que llevéis o la moto que tengáis, será primera o segunda. Aquí le meto segunda, una buena embragada y haremos el primer repechón. Hay un pequeño descanso y volveremos a acelerar para el segundo. Siempre de pie y con control, ¿vale? Aceleraremos abajo de la rampa para que al coronar la rampa ya lo hagamos soltando gas. Que no nos quedemos arriba acelerando la moto, ¿vale? Así la voy a hacer y la veis. ¡Vamos! A ver, metemos con segunda. Imaginaos que tenemos solamente este espacio para arrancar. Metemos segunda. Subimos arriba de la moto. Soltamos otra vez. Bueno, pues ya hemos repasado el tema de subidas. Ahora vamos a repasar el tema de bajadas. Las bajadas. Siempre tenemos que ir con el máximo control en los frenos. El freno de adelante lo tenemos que tocar muy suave e intentar no embalarnos. Porque si nos embalamos y el miedo nos hace apretar el freno de golpe, nos vamos al suelo. Pero fijo. Entonces voy a bajar yo estas bajadas de aquí y así podéis ver un poquito cómo se bajan. El peso atrás y controlando la moto todo lo que podamos. Recordar también el vídeo anterior con el tema del equilibrio. Aquí también es muy importante. Ahora para bajar, el peso atrás, despacito, controlando la moto y que no se nos embale. Porque si apretamos de golpe el freno de adelante nos iremos al suelo. Vamos bajando despacio. Siempre controlando el equilibrio, como explicábamos en el vídeo anterior. Y poco a poco vamos soltando frenos. Siempre suave, sin hacer nada brusco. El peso atrás. Y ya que estamos abajo, soltamos. Recordad siempre, buscando el equilibrio, controlado con el freno de adelante, un poquito de atrás. Y vamos soltando. Cuando ya estemos abajo, soltamos. Esto es una bajada sencilla, en línea recta. Tenemos otro tipo de bajadas, que es cruzando, digamos, la montaña hacia abajo. Y ahí, si tenemos que controlar, apoyar el pie y controlar el freno, vamos a ir bastante mal. Entonces, lo que hacemos es meter primera la moto parada y vais aguantando la moto con el embrague. Así evitáis tener que quitar el pie del suelo para apretar el freno. Y así se puede bajar un poco mejor. Esta está un poco más rota. Igual, cuando se pasa poco, en el sentido, aquí se baja, se va a lo que está aquí. Esta está un poco más rota. Igual, vamos poco a poco, con el control del equilibrio y anticipándonos a los obstáculos. Bueno, y por último, os quiero enseñar una subida un poco bestia. Ya hemos visto las rotas. Hemos visto las largas, que más o menos están bien. Y ahora vamos a ver este tipo de subida, que es prácticamente un cortado. Son subidas de no retorno. O sea, os probáis. Si tenéis alguna duda, os podéis hacer mucho daño. Entonces, esta le meteremos con segunda a fondo, desde abajo, para que al llegar arriba la moto ya llegue sola. Lo mismo que hemos hecho abajo, pero en un nivel un poco más alto. Como podéis ver, prácticamente no se puede ni subir andando. Es una subida bastante impresionante. Y bueno, como os digo, aquí en este caso, segunda, gas a fondo, para llegar arriba sobrado y que la moto caiga arriba. Da igual cómo caigáis arriba, pero tenéis que llegar arriba. Así que vamos a hacerlo y a ver qué pasa. ¡Olé! Como os he dicho, ahora vamos con segunda y gas a fondo, sin miedo. Bueno, ahora vamos a hacer de bajada Para mí es más complicado de bajada que de subida Pero bueno, en este caso Cuando empecemos a bajar Soltamos frenos Y por supuesto no tocar para nada el delante ¿Vale? ¡Vámonos! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estamos llegando ya a 5.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por los comentarios Gracias por ver los vídeos Por seguirme Recordad que también podéis seguirme por Instagram Ahora para celebrar los 5.000 suscriptores Prepararé un sorteo de otra sudadera y otra camiseta Y alguna cosita más que buscaré por ahí Para celebrarlo con todos vosotros Y nada, pasaros por Instagram Que pronto pondré las bases del sorteo Y lo anunciaré Así que nada Os espero en el siguiente vídeo El quinto día de cursillo En el que rodaremos en la crono Y aprenderemos un poquito técnicas para mejorar nuestros saltos Así que nada Un saludo muy grande Muchas gracias Y a practicar